Saludos amigos coleccionistas de monedas y piratas que están allá afuera en busca de sus colecciones. Hoy les traigo algo que yo desconocía completamente y es este álbum de monedas de Cuba. Como ustedes pueden leer dice The Republic of Cuba, la República de Cuba. Y en la parte de aquí abajo dice First Republic, la Primera República, 1915 hasta el 1958. Algo que me gusta de este álbum es que compartimos algo en común y es el año. Si ustedes ven yo no llegué hasta el 61 porque yo creo que después del 59 Cuba se volvió una porquería. Y La República para mí, mi opinión, es hasta el 58. Yo sé que los libros dicen que es hasta el 61, 62. Eso no me interesa. Para mí hasta el 58 Cuba fue Cuba. Así que este libro tenemos algo en común. Esto es un álbum lleno de monedas. Me acaba de llegar. Por aquí pasó el cazador de heredero y se llevó par de ellos. Miren ustedes qué bendición tener este álbum en mis manos. Usted me dirá, Lee, pero tú no tienes par de álbum. Este álbum tiene algo diferente a este otro álbum de Cuba. Si ustedes pueden ver, en este de aquí se colecciona por años. Todo lo que son todos los años de Cuba, ahí aparece por años. Sin embargo, este otro que está acá se colecciona por tipo. Como ustedes ven, se representa solamente, en este caso, el centavo de 1901 centavos de aquí, 2 centavos, 5 centavos. Y en la parte de abajo tenemos las 10 centavos del 16, por supuesto, la del 15 en 49, solamente por tipo. Y entonces, este video lo estoy haciendo. Acabo de llenar esto aquí súper apurado para ustedes. Y le puse varias monedas dentro. Quiero que tenga usted que ponga cuidado con respecto a las monedas que tiene. Solamente le falté por poner un ABC porque quiero hacerlo aquí en cámara como un especial de ritual, de ritual numismático. De ritual de coleccionista, no de numismático, de coleccionista. Miren ustedes qué chévere se ve el set de José Martí puesto ahí. El peso, 50 centavos, 25 y los centavos del 58 y también el del 53. Súper magistral. Los 40 centavos igual, el 52, el 20 y el 10 centavos. Súper chévere. Aquí dice, segunda guerra mundial, los centavos del 43, el 5 centavos del 43 que son de bronce. Y pasada la segunda guerra mundial, que ya son de níquel del 46 hasta el año 60, según este magnífico libro. Ahora, en vivo, quiero hacer aquí con ustedes, amigos coleccionistas, especie de un ritual. No se creen que yo tenga una fábrica de 37. No, esto no es Riga 37, este es un 37 que lo vamos a usar como especie de símbolo. Pero este es el único que yo tengo. Como ustedes saben, los 37 están más perdidos que la carnevaca en Cuba, como dice el buen cubano. Y queremos ponerlo aquí en este álbum para que descanse esta noche. Aquí está. Mañana se saca y se pone en su lugar de origen. Miren ustedes qué genial se ve eso. Ahí está. El álbum completo por set. Eli, yo quisiera comprar uno de estos álbumes. ¿Dónde es que venden estos? También trae un librito, como ustedes ven aquí, con la historia de las monedas de Cuba completamente. Y es algo fenomenal. Fenomenal, súper bien hecho. Mírenlo acá. Y vamos a cerrar a ver qué pasa. Miren ustedes. Esto fue especie de un pequeño ritual numismático, como ustedes saben. Las monedas de Cuba cada vez se pierden más. Cada vez me cuentan que hay en Cuba unas subastas que hacen. Y las monedas siguen cogiendo altura y cogiendo altura. Y la pregunta es hasta dónde van a llegar. Por aquí estuvo de pasada una moneda también de Cuba que me llegó. Y es una moneda súper, súper magistral. Que ustedes la conocen bastante. Pero no recuerdo dónde la puse. La última pieza que me llegó hoy. Que quiero compartírselas. Es una pieza. Miren esto. Elípero y este señor. Que miren la obra de arte de esta moneda. Y quiero darle gracias aquí en cámara. Al cazador de heredero que cazó esta pieza. Y me la obsequió a un precio magistral. Para que tengan una idea. Lo que son los amigos. Y lo que es hacer las cosas bien hechas. Que esta es una onza de plata. ¿Verdad? Como ustedes ven el arte magistral. Una onza de plata. Que yo llevo un rato cazándole. Es una serie que es de Da Vinci. Del gran pintor italiano. Y Leonardo. Se usaron sus obras. Para hacer estos rounds de plata. Me la obsequiaron. Me la cedieron. A un precio magistral. Magistral es por debajo de los 50 dólares. Y es un round que vale por encima. De los 100 dólares. Así como les cuento. Ahora si a usted por alguna casualidad. Le interesa llenar. Tener un albumcito de estas monedas de Cuba. Para fin de año. Si usted quiere hacer un regalo. De estos álbumes de Cuba. Que te mostré anteriormente. Te interesa. Tienes el dinero. Quieres comprarlo. Me puedes llamar al 786-566-30-59. Y por qué no. Entramos en arreglo. Y por supuesto. Si usted ve el que yo le enseñé. Tiene un 37. No se va con un 37. Si usted ve. Tenía un 40 centavos el 16. Si usted quiere los key day. Los años más difíciles. Pues por supuesto. Vale mucho más. Una locura. Pero si lo quieres con monedas un poco más normales. Aunque estén en buen estado. Podemos ponernos de acuerdo. Y estoy. Tengo el mío. Que no pienso venderlo. Pero tenemos uno más. El cazador del heredero y yo. Tenemos uno más. Que los vamos a llenar. Listo. Usted lo quiere. Y nos tiene. Me tiene que escribir. Me escribe un mensaje en serio. No me vas a perder el tiempo. Porque a veces me escribe gente. Y no quiero perder el tiempo. Y les voy a enseñar después con tiempo. Hablando del tiempo. 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 Miren ustedes que me llegó. Esto vino de Israel. Miren ustedes magistral. Dios bendiga a la gran nación. De. Elige un estado. No, no, no. A la gran nación de Israel. Ok. Dios los bendiga mucho. Y los guarda en estos tiempos tan difíciles. Me llegaron ciertas monedas. Que después voy a hacer este video. Como este dos centavos que está aquí. Como este dos reales de México. Que tiene una leyenda. Una historia media dramática por detrás. Después les voy a comentar de esto en otro video. Amigos coleccionistas. ¿Cuánto pagaste por el álbum? ¿Cuánto pagaste por las monedas de Cuba? Bueno. Las monedas valen. Y yo pagué lo que estuve dispuesto a pagar por ellas. Y usted paga lo que usted está dispuesto a pagar por las mismas. Porque el mercado es así. Yo pagué por esta dos onzas de plata. A 50 dólares la once de plata. Porque me gustaba el diseño. Imagínese usted un peso del 16. Imagínese un peso del 15. Imagínese usted estas monedas cargadas de historia. Como los ochos reales. Y muchos más. Amigos piratas. Ha sido un placer estar con ustedes. Estar en este navío medio ondeado. Medio sincronizado con estos oleajes y estas cosas. Le mando un cordial saludo a todos los piratas que me han escrito. Mucha gente está viendo los shorts. Mucha gente me manda mensajes y me escribe. Estoy agradecido por todo eso de corazón. Un placer servirles y estar aquí en esta plataforma de YouTube. Compartiendo con ustedes lo que es la piratería dura. Segunda sobre las monedas del mundo. Pero sobre todo las monedas de Cuba y los ochos reales. Monedas de piratas. Y sí. Pues nada. Nos vemos en un próximo programa. Oh. Perdóneme. Perdóneme. Que vienen ahora las fiestas. Hoy es 24 de diciembre. Hay puerco matao. Me huele a chicharroncito por ahí. Así que. Pues nada. Que tengan una feliz fiesta. Feliz Navidad. Feliz Anunca. Todo lo que usted celebre. Que sea para el bien y por el bien de su familia. Que tengan una fiesta muy feliz. Ok. Nos vemos en un próximo capítulo. Se despide con ustedes el Pirata de Cuba.